El... conocía al profesor Escotado simplemente por mi afición vía internet de escuchar radios españolas y un día escuchando a un viejo periodista que sigo de hace muchos años en una emisora que se llama Es Radio decía no se pierdan las entrevistas que tuve al promulgarse el tercer tomo de Los enemigos del comercio con Antonio Escotado en mi vida lo había conocido pero vi los vídeos y dije este señor es de verdad y entonces lo empecé a seguir y lo empecé a tuitear porque leía sus veía sus vídeos y todas las cosas que él iba escribiendo y entonces un día veo que Antonio Escotado me seguía eso me abrumó y como Antonio Escotado me sigue entonces le escribí rápidamente antes que se repitiera porque presumí presumí que era por un error que Antonio Escotado seguía mis tweets y entonces le dije maestro esto es un honor que nunca me imaginé que me brinda la red de redes y me dijo pues no tanto porque no soy Antonio sino que soy Jorge su hijo y community manager dije pues entonces un gusto Jorge y ya quedamos enganchados y ahí le dije un grupo de amigos en Montevideo nos fascinaría que don Antonio pudiera venir y me dice sabes que tenemos una ida a Buenos Aires dime cuándo es yo voy a estar y empezamos a comunicarnos además por las otras herramientas whatsapp etcétera el 26 de octubre Antonio dio una conferencia estupenda en Buenos Aires y al final lo fui a saludar me fui a presentar un episodio divertido durante la porque él ya me ubicaba como que era un hincha medio fan y Jorge me dijo vente mañana al hotel al día siguiente fui al hotel estuvimos tomando unas cervezas y al salir me dijo yo tendría ganas de ir a tu país bueno le dije me pongo ya en campaña y esto ha tomado cinco meses de mucho trabajo la generosidad de el instituto de estudios cívicos en la persona de Pablo Viana que me dijo traelo traelo después vemos bueno muy bien eso fue lo que hicimos lamentablemente hoy no está con nosotros porque está con 38 de fiebre y por supuesto pero además este mi otro amigo Gerardo Sotelo me dijo si viene el maestro contado yo quiero hacer algo le dije serás el presentador así que los dejo con Gerardo Sotelo que va a presentar al maestro cotado y va a conducir esta ceremonia bueno muchas gracias para mí es un gran honor estar aquí presentando a Antonio Escotado solo espero que se me cumpla el otro sueño y es que Paul McCartney me invite a tocar alguna canción dejémoslo por ahora eso está en stand by también estaba la avenida de Escota del Uruguay Antonio Escotado nació en Madrid en 1941 pero pasó buena parte de su infancia y su adolescencia en Río de Janeiro a su regreso a España en los 50 se dedicó al estudio de la filosofía y el derecho obteniendo título de abogado su primer libro fue Marcuse Utopía y Razón en 1969 y su trabajo de tesis la conciencia infeliz ensayo sobre la filosofía hegeliana de la religión censurado por su ateísmo escandaloso para algunas almas sensibles de la época fue publicado posteriormente en la revista de Occidente y obtendría el premio de la nueva crítica en 1972 durante los siguientes años alternaría la actividad académica con la investigación publicando de Fisis a Polis la evolución del pensamiento griego desde Tales a Sócrates en 1975 y 10 años después Realidad y Sustancia anticipo de una reflexión sobre el azar y el caos que se transformará en el libro Caos y Orden premio Espasa de ensayo en 1999 Historia General de las Drogas aparece en el 89 como se ha convertido en una obra de referencia calificada por su amigo Fernando Sabater como una nueva fenomenología de la conciencia bueno para no abrumarlos a ustedes y a él con la bibliografía completa de Escota como le dicen cariñosamente familiares y amigos digamos que su trilogía Los enemigos del comercio una historia moral de la propiedad publicada entre los años 2008 y 2016 es como dice el Instituto Juan de Mariana al proclamarlo ganador del premio 2019 por su defensa de la libertad una obra que demuestra como a lo largo de la historia desde Esparta hasta nuestros días las peores situaciones a las que se ha enfrentado el ser humano tienen que ver con las interferencias al libre intercambio entre particulares y dicen también es esa la defensa de una sociedad basada en acuerdos voluntarios entre individuos responsables lo que motiva a nuestro autor a defender sin cortapisas la libertad Amigas, amigos, con ustedes Antonio Escotado Bueno, muchas veces me preguntan ¿Qué tesis tienen los enemigos del comercio? Pues la verdad, ninguna tesis Yo vi que había una laguna había mucho sesgo yo ignoraba todo yo fui comunista como la rojo como la muleta de un torero y luego fue pasando el tiempo naturalmente pronto o tarde nos enteramos de lo que sucedió en la URSS de lo que sucedió en todos los demás países donde se aplicó la receta de Marx pero aún así no sabíamos nada pienso yo si nos damos cuenta que unas personas escriben porque buscan y entonces al empezar a escribir no saben en qué va a terminar todo eso porque realmente buscan y o bien con el telescopio o bien con el microscopio todo cambia muchísimo no mucho muchísimo y el que pesquisa tiene que estar dispuesto cada día a darse cuenta de que está totalmente equivocado esto no es compatible con ciertos temperamentos que podemos llamar de idea fija que en realidad cuando dicen que investigan lo que hacen es confirmar indirectamente el prototipo de esto es el propio capital de Karl Marx que se supone que es una investigación sobre la naturaleza del capital y las relaciones sociales y en qué consiste finalmente lo real pero no por supuesto desde que empieza la primera línea la última ya sabe lo que quiere decir bueno los enemigos del comercio no tiene tesis y notando lo cálido de Conrado y de Jorge y los pocos amigos uruguayos que tengo viendo que voy a estar ante ustedes esto de no tener tesis se puede plantear de una forma mucho más concreta ¿qué hago? ¿improviso como siempre? pues yo soy un lenguaraf me organizo como las persianas pues no señores no improviso porque les voy a contar una cosa que yo no sabía y que es tan precisa tan detallada que realmente si no tengo el librito aquí para ir mirando en detalle pues no le cuento nada vamos a centarnos en un asunto muy sencillo siglo XIX Estados Unidos de Norteamérica sectas comunistas hubo sectas comunistas en los Estados Unidos de Norteamérica en el XIX yo no tenía la menor idea de casualidad total cayó en mis manos un extraordinario tratado el proto tratado de sociología de la religión escrito por un tal Charles Nordoff que emigró a Estados Unidos hacia los 13 12 años de Prusia Oriental con sus padres allí se abrió la vida como periodista y como en Europa precisamente acababa de estallar la comuna de 70 francesas que fue tan sangrienta en París murió más de 30.000 personas de milagro no fue destruido en Louvre en Notre Dame ya fueron destruidas suficientes cosas allí pero estos dos se salvaron de milagro porque muchas personas hicieron la vida para evitar que aquello se quemase entonces Nordoff indignado por aquella manera de entender las cosas dijo voy a estudiar las sectas comunistas de mi país porque hay muchas se tomó como 8 o 10 años y precediendo todos los trabajos que se han hecho de sociología y la religión quiero decir esto es 15 20 años antes de la rama dorada de Fraser o de es también muy anterior a la antropología de Taylor esto es un libro magistral sin embargo solo estaba en una versión ahora veo que con la red con el crecimiento ha mejorado muchísimo y se puede leer yo lo tuve que leer con lupa para que se hagan ustedes un día pues se veía tan mal que digo aquí voy a perder yo un ojo pero bueno vale la pena el material para perder un ojo me queda el otro además efectivamente me operé de cataratas de ese que tenía mal y luego todo ha ido bastante bien asunto que nos empieza aclarando Nordoff pues que nos demos para empezar cuenta de que los pilgrims llegaron a Estados Unidos siendo comunistas no sé si lo sabían ustedes compartían todo había dos grupos en los pilgrims unos que se pueden llamar aventureros y otros que eran pues eso de bautistas puristas puritanos todos indignados por el anglicanismo o por el luteranismo que les parecían una forma de baja y vil de mal entender las escrituras pero ese grupo de 50 si no recuerdo más llegaron 1620 sí 1620 pues bueno fueron tan imprevisores que ni se llevaron redes no podían pescar sobrevivieron a duras penas a muy duras penas es decir en dos años habían perdido más de la mitad del centenar de personas que tenían y al pasar esos dos años el principal cronista de esa comuna William Bradford que fue 30 veces reelegido porque eran elecciones anuales gobernador de la colonia nos cuenta en el diario cosas absolutamente reveladoras y apasionantes aparte de la imprevisión de no llevar redes y no poder pescar pues bien de vez en cuando caía un pato o un venado pero su base la base que es en las agriculturas sedentarias verduras grano que no tenían fue un milagro que pudieran robar a los indios robar un pequeño depósito de maíz y luego con una meticulosidad típicamente anglosajona germánica fueron aprovechando cada grano de maíz y plantando a los dos años de estar allí cuenta Bradford vamos a leerle en abril de 1623 empezamos a pensar en como cultivar tanto como posible fuese y tras mucho debatir convenimos en que cada hombre se encargase de cultivar particularmente manteniendo todas las demás cosas en común como antes esto tuvo gran éxito pues hizo que todas las manos se tornasen muy industriosas y se plantó mucho mucho más maíz que hasta entonces las mujeres fueron ahora gustosamente al campo llevándose a sus pequeños para plantar cuando antes alegaban debilidad e impotencia y haberlas obligado habría sido gran tiranía y opresión tenéis ustedes cuenta que obligar a las mujeres tiranía y opresión revela una extrema gentileza de aquellas personas muy pocas culturas imagínense Esparta o Asiria o simplemente los aztecas pensando que era opresión y tiranía ponían a las mujeres a trabajar los aztecas recuerdo ahora que por ejemplo el destino más noble de la mujer era morir de parto el puesto es muy distinto el caso es que Bradford aprovecha esta información preciosa que nos da que en el año 23 cuando iban dos años y pico esta decisiva información sobre cómo empezaron a salir adelante renunciando al comunismo esto va a ser muy gracioso porque las sectas posteriores van a hacer justo lo contrario pero aprovecha para reírse un poco de los españoles y de uno de los secretarios de Carlos V Pedro Mártir de Anglería que decía que sólo los hispanos somos capaces de aguantar tanto tanta penuria tanta miseria recuerda que de las pocas cosas razonables que hizo Lutero fue sacar de la Biblia más concretamente el Nuevo Testamento la epístola de Santiago y el Apocalipsis diciendo a mi juicio con toda razón del mundo que no sólo son manifiestos comunistas sino que son unas expresiones de odio destilado como si fuese el éter que como saben ustedes no es destilación alcohólica sino destilación con ácido sulfúrico y sale allí una mezcolanza que tendrá 180 o 190 grados en vez de los 90 del alcohol bueno entonces nos dice Bradford de esos que piensan que el cristianismo es la religión de la santa pobreza que la paz de Dios es que todos nos igualemos en la miseria comillas como si fuese más sabios que Dios la arrogante vanidad de Platón y otros antiguos recuerden ustedes que la república platónica es comunista parcialmente al menos y los espartanos también que son los admirados por Platón como si fuesen más sabios que Dios la arrogante vanidad de Platón y otros antiguos imagina que suprimir la propiedad y compartir la riqueza creará dicha y florecimiento pero nuestra comunidad hasta allí donde lo fue engendró mucha confusión y desconfianza y retrasó mucho empleo de los recursos que habría que habría redundado en su beneficio y comodidad cierro comillas decidieron entonces pero vuelvo a virlas que Dios en su sabiduría vio un curso de acción para ellos muy superior a la igualdad material y desde la primavera de 1923 cuando el grupo volvió a superar el centenar de miembros laboriosamente laboralmente útiles la colonia ofreció un anticipo de lo que iba a ser Norteamérica comillas cuando llegó el tiempo de cosechar en vez de hambre Dios nos dio abundancia y la faz de las cosas cambió los más capaces e industriosos tuvieron de sobra y pudieron vender a otros y desde entonces desapareció la escasez para entender a a Bradford y a los pilgrims es necesario tomar en cuenta una iglesia que me resisto a llamar secta porque la secta tiene dos rasgos que no tiene esta iglesia que voy a mencionar esos dos rasgos son el secreto y la obediencia incondicional a un líder infalible esta iglesia no las tiene esta iglesia es la honorable sociedad de los amigos los cuáqueros que hacía de los cuáqueros alguien en particular pues que fueron los primeros cristianos que dijeron ni un dogma ni un rito nada obligatorio nos reuniremos de vez en cuando la mayoría de las primeras reuniones de los cuáqueros se quedaban todos callados simplemente sintiendo que eran efectivamente amigos friends uno dirá caramba por un lado es increíblemente audaz o sea se llaman cristianos pero no tienen un dogma no tienen una liturgia no tienen una autoridad porque se llaman cristianos bueno esto nos lo va a explicar básicamente dos profetas de los cuáqueros bueno dos profetas dos portavoces Fox que es digamos biografiado por William Penn a Fox no hace falta mencionarle más que el nombre William Penn sí hay que recordarle el padre de William Penn fue un almirante que salvó la vida y consiguió que Carlos II de Inglaterra desembarcase y fuese rey de Inglaterra eso no era nada fácil nada nada fácil de modo que Carlos II contrajo una deuda de gratitud perpetua para con el padre de William Penn cuando empezaron a llegarle noticias de que Penn y Fox habían creado una iglesia como les digo a ustedes una sociedad de los amigos que así se sigue llamando pues Carlos le llamó a reunión y amenazó con cárcel amenazó con matarle que como te atreves a semejante cosa ya habían encarcelado encautado a más de 14.000 cuáqueros en Inglaterra y asesinado a unos 14 si no recuerdo mal y de aquella reunión pues sucedió algo parecido a lo que ocurrió con Sócrates cuando fue procesado por la asamblea la buleateniense Penn le dijo al monarca tú te crees que yo que yo tengo la vida tomo la vida como tú la tomas tú te crees que yo tengo miedo a morir como tienes tú tú te crees que yo quiero dinero como quieres tú me tengo que estar muy equivocado haz lo que te parezca Carlos II quedó bastante tocado por aquello aquella chulería aquel desafío ilimitado porque naturalmente el padre de Penn era un potentado tenía 20 castillos y entonces no sabiendo qué hacer con aquel individuo dijo bueno yo tengo muchas tierras allí en de los mares mira vete tú con todos los tuyos allí y así surgió Pensilvania 120.000 kilómetros cuadrados 120 millones de metros cuadrados por entonces con la indigencia la mayor finca del mundo mayor que los mayores terratenientes rusos bueno se esperaba que allí se fuera Penn y de alguna manera demostrase que era humano no señor Penn no era tan humano bendecido que aquello no era suyo que allí iba a haber una república donde la libertad de conciencia floreciese se comprometió expresamente a que ni él ni ninguno de sus herederos tendría derechos particulares o privilegios sobre ese inmenso territorio y escribió el frame of government el marco de gobierno que es aproximadamente cuatro quintas partes de la constitución norteamericana vigente que se aprobó casualmente cien años después de que William Penn fundase el de Pennsylvania y la capital del estado Philadelphia ahí es donde se aprobó la constitución de los Estados Unidos que ya les digo que se parece mucho a lo que escribió Penn ¿por qué finalmente no mató Carlos II a Penn? pues yo me inclino a pensar que básicamente porque había fascinado y dejado estupefacto poco antes a un hombre tan severo como Oliver Cromwell que también le vio y dijo este hombre no que lo toque es como Sócrates o sea no le puedas amenazar cuanto más le amenazas más fuerte le haces una especie de cosa como inversa de la Kriptonita y Superman en fin es mejor seguir en detalle porque ya les digo que viendo en detalle las cosas se hacen muchísimo más ricas o sea yo creo que lo que distingue la fantasía de la realidad es que la realidad tiene un pormenor infinito y la fantasía siempre tiene un pormenor muy 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 ilimitado entonces entre el preámbulo del frame of government dice los gobiernos dependen más de los hombres que los hombres de los gobiernos el gran fin es sostener una autoridad reverente para con el pueblo que le asegure contra el abuso de poder de manera que las personas puedan ser libres mediante la obediencia justa y que los magistrados puedan ser honorables gracias a una administración justa y aquí viene lo bonito a mi juicio porque la libertad sin obediencia es confusión y la obediencia sin libertad es esclavitud pen determinó que habría elecciones cada tres años ahora son cada cuatro y no permitió que llegase colono incapaz de comprar menos de 20 hectáreas vendidas vendidas a un precio ridículo concretamente a dos peniques la hectárea no se había visto no se ha vuelto a ver un precio parecido para un terreno de esa calidad el general cuando el único texto que pen escribió aparte del marco de gobierno fue una vida de Fox su colega en la propagación del credo cuáquero y allí dice de Fox lo que él dice de sí mismo fue ante todo un civil como yo civismo digamos 100% de la vida eso quiere decir ni clerical ni militar claro pero más que eso quiere decir algo afirmativo ciudadano el que respeta a su vecino como a sí mismo naturalmente esto de pasar de la liturgia al dogma no se sabe bien como pero permitió a los cuáqueros hacerse con la mayor empresa de su tiempo que era Merchant Adventurers la Naviera que también era una entidad de crédito pero ante todo Naviera que trasladó al 90% del personal de Europa a América y que también los devolvió con los que tenían que volver de América a Europa Merchant Adventurers no se sabe bien como porque los cuáqueros otra cosa no pero los lacónicos son en gran medida Merchant Adventurers es de los cuáqueros desde poco después de llegar pena a Pensilvania entonces bueno son los cuáqueros los que por un precio ridículo aceptan que vengan seis sectas de las que les voy a hablar en realidad fueron siete pero yo les voy a hablar de seis que algunas no eran comunistas al llegar allí y tenían en común todas ser iglesias de la segunda venida es decir esperar la llegada de Cristo como cosa inminente o casi inminente todas iglesias decentes como dicen ellos es decir independentistas separatistas no admitían el credo ni el anglicano ni el luterano tenían el suyo propio sus propios reverendos y bueno esta gente empezó a llegar en 1774 con un grupo simpaticísimo guiado por una joven analfabeta de Norfolk que se llamaba Ann Lee a quien llamaron la madre Lee que estaba reñida totalmente con el sexo como en razones le nacieron cuatro fetos muertos y los otros seis hijos se le murieron antes de cumplir los cuatro años esto es una cosa difícil de aguantar pues la madre Lee desembarcó en Nueva York en 1774 y para 1790 de alguna manera había creado un grupo muy sólido a su alrededor que se llamarían secas básicamente porque hacían al reunirse unas danzas exorcismo bastante violentas tenemos unos cuantas grabados y dibujos de ellos y que hizo que el vulgo le llamase jumping quakers y de jumping quakers a shakers pues Dios sabe como una metonimia y ahí lo tenemos rigurosamente celibes los sikers siguen teniendo partidarios mediante que esto es un milagro que no puede ser pues si puede ser porque acogían gente huérfanos personas adultos en busca de segunda oportunidad pueden ustedes mirar la wiki por ejemplo después de la charleta shakers y se encontrarán con una sorpresa que todavía tienen casas de acogida en Maine si no recuerdo mal tienen aún doce casas de acogida que construyeron a principios del siglo XIX y que están intactas porque esta gente tenía un rigor a la hora de trabajar que metía miedo ese es yo el que ha hecho este río que espanto bueno lo sorprendente de los sikers es que en 1870 es decir casi un siglo después de llegar la madre Lee al territorio eran unos seis mil repartidos en comunas que iban de Nueva Inglaterra hasta Kentucky e Indiana y para entonces más de cien mil norteamericanos se sentían muy orgullosos de haberse criado en alguna comuna seca ¿por qué se sentían orgullosos de haberse quedado en alguna comuna seca? pues esta gente conseguía para empezar la genial idea de meter en papel en sobres de papel las semillas esto les dio una inmensa fortuna porque no se había hecho hasta entonces una idea muy sencilla cogen la semilla la meten en papel y la mandan por correo también fueron los primeros en fabricar en masa hierbas medicinales pero luego la lista de inventos prácticos de los sikers incluye vamos a ver las pinzas de la ropa la sierra circular el arado de tornillo la escoba plana la lavadora mecánica varias trilladoras plumas metálicas muchas innovaciones en hilatura evanistería e incluso forja en fin también les puedo aclarar que todavía ahora si van ustedes a Cristis una silla seca vale más que una butaca Luis XIV porque aunque los seca utilizaban los materiales más baratos pino pino del que solo sirve para cajas de fruta pino piñonero su arte para diseñar sillas bancos mesas es de una finura que anticipa todo lo que hoy llamamos funcionalismo sus colas siguen siendo las mejores y por cierto me parece que se hunden en el misterio algunas cosas tenían esta gente es que no acabara de contar a los demás y claro ellos fueron la primera prueba manifiesta de que Dios no había condenado a Dan y Eva a trabajar con el sudor de su frente que eso fue el fruto de la sociedad esclavista donde escribió donde el escriba que escribió esa gran fábula de Dan y Eva no los sheikers no pertenecen a la sociedad esclavista y por tanto el trabajo para ellos no solo no es una maldición sino que es la bendición de las bendiciones la vida buena el camino directo a la felicidad los siguientes que llegaron fueron los seguidores de George Rapp o Georg Rapp por decirlo mejor un señor de Württemberg a quien las autoridades luteranas consideraban un tontaina un loco un maniático pero que consiguió reunir a algunos miles de seguidores en Alemania y gracias a Merchant Advertures que se apiadó de los Rapp pues empezaron a llegar desde 1803 luego llegaron los Zoharitas de los que les contaré algo en 1817 los Amanitas en el 44 y los Auroritas y Betelianos en el 45 el único grupo aquí que fue autóctono comunistas todo norteamericano es el de los perfeccionistas comprenderán que si no consultas el libro se me habría olvidado todo esto esto es un detalle increíblemente concreto así bueno estos los cinco primeros grupos se consideran decisivos en la expansión hacia el oeste ¿por qué? porque emplean una energía que desconcierta a propios y ajenos especialmente a los vecinos como ejemplo en 1805 unos 300 varones rapitas en seis meses roturan y siembran 200 hectáreas de terreno salvaje en su mayoría boscoso transformando los miles de árboles talados y desenraizados en combustible y material de construcción para unas 60 casas de tres pisos que se conservan de la iglesia la escuela y el ayuntamiento que son edificios de tamaño cuatro o cinco veces superior lema de los rapitas trabaja 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 ahorra 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 esto es el lema de los rapitas Nordoff que nos ha ido contando todo esto te decía en un momento y nos aclara algo de conjunto sobre todos ellos dice abundan personas alegres y apacibles a su manera son sin duda los individuos más longevos de los Estados Unidos sus hospitales los he encontrado casi siempre vacíos su carácter es básicamente gregario está fascinado por algún líder carismático aunque admiten que se equivoca o puede equivocarse y se aseguran el confort con trabajo y obediencia vámonos un momento a los siguientes a los zoaritas que llegaron estos llegaron en el 3 estos llegaron en el 17 llegaron 250 una iglesia que se diferenciaba de la de rap pero que era en este sentido idéntica a los sheikers que no se hizo que no llegó comunista se hizo comunista debido a las dificultades excepcionales que encontraron para salir adelante en el territorio es muy curioso que los zoaritas acaben siendo los más ricos de todos como vean ustedes en un momento tan pobres eran cuando llegaron allí que los cuaqueros se compadecieron y le dieron a cada uno 18 dólares con esto salieron adelante y dos décadas más tarde habían acumulado estos 200 y pico un patrimonio próximo al millón pero bueno este tipo de proeza de ahorro y trabajo caracteriza prácticamente a todos luego veremos inmediatamente lo de los rapitas pero por ejemplo los perfeccionistas empezaron con un fondo de 5.000 dólares y en 1874 facturaban anualmente 100 veces esa cifra otros por ejemplo me parece que las cifras son unos 6.000 millones de dólares actuales los que habían producido este grupo 30 años después su mano de obra dice Nordoff era excepcional por capacitación y actitud los granjeros de las vecindades tendían a conformarse con reproducir más o menos holgadamente sus recursos pero las sectas comunistas coincidieron en una tendencia al crecimiento y la diversificación que se contagiará por osmosis cuando no lo haga esto ya es Nordoff por imitación inconsciente en 1932 la sociedad de Amana que eran los Zuaritas que el nombre de los Zuaritas antes de venir de Alemania era Comunidad de la Verdadera Inspiración una secta pietista fundada en 1714 que luego se llamó Sociedad de Beneder y acabó adaptando el término hebreo Amana que significa mantenerse sinceros según el cantar de los cantares pues bueno el caso es que la sociedad de Amana vivía tranquilamente en Iowa con unos amplios territorios y entonces algunos de sus miembros no sabemos quienes puesto que son comunistas y todo era en común descubrieron la nevera tras la nevera pues claro imagínense ustedes lo que es la nevera para el mundo moderno descubrieron también el microondas un poco después y fueron los hermanos Zuaritas pues primero fueron la Amana Refrigeration Incorporated y luego Whelpull que es la principal multinacional de estos aparatos sigue siendo el que surte a unos ciento y pico países ¿qué hacían los rapitas aparte de esa salvajada de agarrar doscientas cincuenta hectáreas convertirlas en una pequeña ciudad que está todavía en pie con unos pocos hombres pues bueno se dedicaban a producción de vino de vinagre hacían el mejor whisky de los Estados Unidos montaban serrerías molinos de todo tipo telares tintes talleres de arquitectura y carpintería hornos de fundición imprentas y granjas cuando empezaron a mejorar y salieron de la absoluta miseria con la cual llegaron decidieron no sólo el comunismo sino que también iban a ser célibes y estuvieron a punto de fundirse con los secas pero unos pequeños detallitos litúrgicos de interpretación del Antiguo Testamento previno la fusión de las dos sectas el caso es que cuenta Nordoff que estuvo claro para compro este libro diez años y se tuvo que cruzar del Atlántico al Pacífico y vuelta porque había entonces unas 72 comunas comunistas en los Estados Unidos de las diferentes sectas que le he mencionado y me he comido dos pero creo que iba a ser un poco demasiado cuenta que habían logrado que sin ninguna amenaza de castigos corporales con la única compulsión que significa te expulso si no cumples prácticamente todas estas comunidades habían logrado comillas que los niños no chillen las mujeres no chismorreen y los hombres no galleen a mí me sigue pareciendo portentoso sobre todo lo primero lo de que los niños no chillen me dejan estado de estupor completo Rapp llevó a vivir 90 años y es un hombre muy destacado porque tras fundar tres ciudades la segunda la segunda de ellas que se llamaba Armonía Armoní se la vendió a Robert Owen que les voy a hablar ahora un momento que es un grandísimo personaje uno de los hombres más destacados del siglo XIX en inglés y y Rapp no solo tuvo vendió a Owen la segunda ciudad por 135 mil dólares teniendo ya 90 casas una infraestructura envidiable o sea a Owen le pareció un precio perfectamente razonable Rapp lo había comprado por 350 que es lo que renta el trabajo cuando se trabaja pues bueno le vendió eso y se estableció finalmente en la ciudad que iba con él la ciudad que iba con él era Economía que ahora se llama Arnbridge y que es sede de los principales altos hornos americanos desde hace mucho tiempo hay un par de canciones muy bonitas de Bruce Springsteen sobre esos altos hornos como su padre trabajaba allí aunque Springsteen lo ve precisamente en la perspectiva diferente de la madre Lee o de Georg Rapp es decir lo ve como pobres empleados explotados por los empleadores pero bueno Rapp le vendió la propiedad ¿quién fue Robert Owen? una familia muy pobre él se sintió muy orgulloso desde los seis años de trabajar como mozo de los recaos si no recuerdo mal de una sombrería y llegado sus 17 18 años ya era un brillante capataz como tal brillante capataz acabó siendo el fundador y director de la primera gran fábrica del mundo moderno New Lanark en las inmediaciones de Glasgow del relieve que llegó a tener Owen en su tiempo podemos hacer una idea de que el zar Nicolás se vino a estudiar los métodos de Owen allí que Engels empezó hizo su primer libro el de la clase trabajadora en Manchester basado en los recuerdos y los datos del gran capataz Owen y de su novia entonces que era una empleada de los Owen en su casa aquella fábrica fue la primera vez que se reunió tres mil personas con escaletas calculadas para que trabajasen desde los niños unos seis años en adelante muchas veces ahora se dice que cuelda que trabajen los niños claro que es una cuelda que trabajen los niños pero es necesario en algún momento que trabajen para que luego puedan no trabajar es decir para crear una cultura donde las guarderías las escuelas los derechos sociales los seguros sociales que me digan se establezcan lo digo por el caso este famoso de Bangladesh por la legislación norteamericana moderna prohibido que se importe cualquier tipo de producto hecho por menores de 16 y en Bangladesh el gobierno presentó una protesta oficial diciendo que eso había lanzado a vecinas de miles de adolescentes que estaban entre los 12 y los 16 pues eso las canteras la prostitución la miseria el robo y el crimen las cosas hay que merecerlas y los ingleses se las merecieron fue precisamente en New Lanark donde Owen creó las guarderías las primeras guarderías del mundo y las primeras escuelas gratuitas donde iban los niños pero si uno se pone a pensar más tranquilamente quiénes sean los empleados de las grandes fábricas entonces gente que venía al campo ¿por qué venía al campo? porque cobraba un jornal tres veces superior porque no era un jornal estacional y sobre todo porque rompía el vínculo de servidumbre que unía a todo hombre con el señor de la zona la versión victimista de que vinieron empujados por el hambre y porque acercaron el terreno es simplemente como otras de estas desinformada desinformada sesgada y mentirosa el caso es que hubo un era comunista pleno pero comunista como era Jesús es decir comunista el amor él llegó a tener hasta cinco periódicos y tres revistas y echaba a los directores cada vez que el director confundía el comunismo con la lucha de clases o con el odio o las relaciones de violencia de unos contra otros por lo demás se trata un lunático o en consultaba la bola de cristal todos los días estaba hablando con Ciro el grande un día y con Platón el otro era una persona un poco rarita en la vida práctica pero extraordinariamente competente cuando el grande Robert Dale el principal banquero de la época quizás el más grande banquero de todos los tiempos le invitó un día a su casa y vio que se hacía ojitos con su hija que se casó con Owen por eso los hijos de Owen se llaman Dale Owen porque los ingleses ponen primero el nombre de la madre luego saldrán los hijos de Owen que no hacen muy buen papel en esta película pero el caso es que Dale concibió el mayor préstamo que se había imaginado para empresas privadas él era el director del Bank of Scotland o sí así y contó con el apoyo de un hombre también importantísimo en la época el fundador del utilitarismo Jeremy Bentham que era un gran potentado también y entonces entre Bale y Bentham decía una viesta megafábrica nunca había habido tanta gente donde trabajaban ya les digo desde los seis años a los sesenta toda la familia porque claro si uno no tiene otros medios que hace con los niños los niños no tienen una buena idea o sea deje uno el niño en la calle deje uno el niño a los abuelos el niño tiene veinte veces más energía que los abuelos va a hacer barra basada sin parar y se va a poner en peligro total o sea la solución práctica del momento era la que se les ocurrió conjuntamente a Bentham a Dale y a Owen claro los dos de ellos megamillonarios Owen un hombre del pueblo bajo pero que había ascendido rápidamente y que venía con el ideal comunista pero el ideal comunista que le llamaba el milenio laico no vamos a oír a Owen hablar en algún momento entre comillas y nos vamos a divertir bastante pues bueno Owen le compró rapa en armonía y lo llamó nueva armonía como en el hombre que era más famoso del mundo tuvo dos plenos del congreso americano felicitándose de que uno hubiese decidido crear la sociedad comunista perfecta en el estado de Indiana sobre la base de veinte mil hectáreas donde él aportó pues cuatro quintas partes de su fortuna dotándola de la maquinaria industrial y agrícola más avanzada de su época y acabó en principio aceptando unos novecientos colonos que pusieron en marcha el proyecto en Inglaterra había por entonces graves problemas políticos muy graves en relación con la ampliación de los derechos de voto el parlamento etcétera se le propuso a Owen como fue el consultor directo de la corona no se consiguió total que Owen se tuvo que pasar gran parte del primer año fuera de Indiana dejó al cargo a sus dos hijos el principal Robert Dale Owen cuando volvió al año no sólo no se había logrado lo que él llamaba el periodo intermedio de aceptación para el de igualdad absoluta había como cinco facciones directamente opuestas se había gastado mucho más de lo que se pensaba se había trabajado infinitamente menos de lo que se calculaba y tuvo que poner prácticamente pues creo que fueron cincuenta mil dólares que era pues lo que le quedaba de la fortuna a este hombre yo no sé la paciencia que pudo tener porque allí encontró personas había fundado dos revistas para la comuna y una de ellas era tenía uno un señor un tal Paul Brown que insistía en llamarle especulador a Owen porque no había puesto el cien por cien de su fortuna en la empresa porque le quedaba todavía algún dinero y entonces que estaba quizá ganando dinero con New Harmony bueno la paciencia de Owen estaba mezclada con su demencia porque al aceptar los 900 colonos no se le ocurrió lo más elemental tienen ustedes experiencias profesionales vienen ustedes alguna profesión tienen alguna pericia saben hacer algo eso no se le ocurrió preguntarlo a Owen cuando volvió el 60% decía yo no estoy dispuesto a trabajar para el inglés como decimos en España y ese y ese y ese no hacen nada y se quieren quedar con lo de los demás su propio hijo se presentó con 12 intelectuales literati se llamaban a decir que les diese como privilegio un sello porque el trabajo manual les pareció infamante y ellos pues querían directores de biblioteca pintores oficiales intelectuales vivir de la mente probablemente Owen los despachó con cajas destempladas a su hijo y a los demás que venían les dio a cada uno ocho hectáreas y dijo haced algo sino volveros a Inglaterra pues entonces claro todo iba muy mal muy mal y vamos a ver Owen sin embargo tenía tal ilusión en esa empresa que cuando ya prácticamente había agotado su fortuna en febrero del 26 aquello se convirtió ya él lo convirtió en un ente autónomo por 900 personas pues ya autogobernados claro nosotros como que autogobernarnos no morimos de hambre ni pensar autogobernarnos no tú sigue aquí de director y sigue poniendo subvención porque si no vamos todos al gante y él entonces soltó la famosa frase esta que es una de las cuatro o cinco suyas que se conservan para siempre comillas libraré a la humanidad de sus tres males más monstruosos la propiedad privada la religión irracional y el matrimonio basado en la propiedad de cada cónyuge sobre el otro tierra comillas cuando Rapp volvió que Rapp le dio dos años para pagar el crédito los 135 mil dólares que le costaba se puso a llorar porque dijo pero Dios mío es que no funcionan las tejas se os han roto las cañerías no no funcionan las goteras prosperan la gente se odia ¿qué es esto? no es la ciudad que yo te he dejado ¿qué pasa con esto? pero tenemos ahí un testigo de primera mano Joshua Warren que fue muy muy influyente en la obra de Stuart Mill y más aún en la de Spencer el evolucionista y Warren nos lo cuenta directamente en comillas la diferencia de opiniones gustos y propósitos creció justamente en proporción a la demanda de conformismo así gastamos dos años al final de los cuales no creo que más de tres personas de novecientas albergasen la menor esperanza de éxito la mayoría de quienes se lanzaron al experimento se dispersaron desesperando de cualquier reforma y el conservadurismo se sintió confirmado habíamos ensayado toda forma concebible de organización y gobierno teníamos un mundo en miniatura donde repusimos la revolución francesa con un resultado de corazones decepcionados en vez de cadáveres se diría que nos conquistó la propia ley de diversidad inherente a la naturaleza haciendo que nuestros comillas intereses unidos es una burla de Warren entrasen directamente en guerra con la singularidad de las personas y el instinto de autopreservación y en vez de esa cooperativa armoniosa esperada topamos con más antagonismos que los acostumbrados en la vida normal tierra conmigo bueno coetano de Owen es un comunista francés llamado Etienne Cabe abogado y se ha dicho un multimillonario porque en aquella época acuerden si ustedes Dickens Víctor Hugo entonces esto se hacían multimillonarios con libros basados en embustes completos o sea ya me parece que he dicho varias veces que una señora demandó a Dickens judicialmente porque en varias novelas decía que en Manchester todos estaban cubiertos de carbón y que no parecían negros todos y no se podían distinguir y que ya había ido a Manchester y parecía muchísimo más limpio y correcto que Londres más gordo todavía es el embuste de Víctor Hugo que el personaje central de la novela de Jean Valjean esconde a galeras perpetuas por un delito que no existe en el código francés de su época el hurto famélico que está expresamente excluido de la jurisdicción penal y ahí le mete 1800 páginas y sigue siendo el libro más vendido de la historia universal más vendido que el Quijote pero en fin el amarillismo complace a las almas de cierto tipo pues Etienne Cabin se había hecho increíblemente rico igual que Víctor Hugo o que Dickens con un libro que se llama Viaje y aventuras de Lord William Carisdal en Icaria Icaria es un paraíso comunista tipo la ciudad del sol de Campanella o la utopía de Moro y entonces con el lema hacia Icaria y abajo Cabé explicaba defendemos el dualismo cátaro antimaterialista dualismo cátaro antimaterialista ojo con eso quienes eran los cátaros acuérdense que fueron objeto de una terrible cruzada medieval que los devastó les dejó sin dinero los mató los quemó vivos pero los cátaros eran efectivamente la resurrección de los maniqueos de Manes tenemos un texto original el códex que está en la biblioteca de Leipzig que por cierto está en internet se lo recomiendo a todos ustedes es interesantísimo este señor es muy rarito el señor Manes ya tiene seis cosmologías sucesivas donde intentan fundirse el bien y el mal pero no lo acaban de conseguir el caso es que los maniqueos igual que los cátaros por eso se dice antimaterialistas consideran que la inmundicia la apoderadumbre todo el horror es lo concreto todo lo que tenga por menor infinito todo lo que tenga detalle todo lo que sea sensible es repugnante corruptor y fuente de todas las desdichas y por tanto ellos son espirituales de la cabeza a los pies pues bueno con el lema de dualismo catarbo antimaterialista llegan a en sucesivas expediciones a Nueva Orleans en 1846 hasta 1500 cabetianos o icarianos diciendo comillas nuestro programa es el comunismo racional democrático aumento de la producción reparto equitativo de los recursos supresión de la miseria mejoras crecientes cierro comillas cada uno de ellos hubiera podido partir con más fondos si hubieran tenido paciencia pero en estos casos las empresas mesiánicas son tan urgentes parecen tan evidentes que acordaron y se cada cual con 35 dólares pues claro aunque el barco le salía gratis la comida llegar a Nueva Orleans con 35 dólares y nada más era un problemita y más si son 1500 vamos tan problemita tan problemita que prácticamente se quedaron reducidos a un tercio en muy poco tiempo porque emprendieron viajes a diferentes sitios no se dieron cuenta que Texas que acababa de tomarlo los americanos de México había hecho una legislación donde se adjudicaban lotes pero separados de modo cuando llegaron los cabetianos se encontraron con que podían irse a muchos sitios de Texas pero estaban a 500 kilómetros un sitio del otro y cabo como la comuna era estar en comuna pues aquello era un disparate si hubieran esperado dos meses si hubieran llevado el triple de dinero y si hubiera entrado en la legislación tejana hay gente pero no estas empresas mesiánicas ya sabes tienen un enorme entusiasmo y con ese enorme entusiasmo pues claro no hay tiempo para entrar en lo concreto lo concreto es material materialismo te lleva fuera de la realidad verdadera que es la realidad abstracta bueno de milagro sin embargo los mormones otra secta de la cual aquí no hay tiempo para hablar pero también comunistas acababan acababan de tener unos conflictos atroces en Illinois donde se habían establecido porque bueno habían producido varios casos de muerte ataques y la milicia del estado iba por ellos entonces el Brigham Young y Smith sobre todo que era el jefe entonces rápidamente combinó con Cabet que acababa de llegar oye yo te doy lo de Nahu donde estoy establecido y yo me largo para Utah porque es que si no me van a matar y efectivamente para allá Utah se fueron los mormones y consiguieron un cierto dinerito que le había mandado a Cabet su mujer porque es que no hay tiempo para hablar de la mujer de Cabet que era una auténtica arpía que estaba recibiendo una cantidad de dinero enorme en Francia en las ventas de su marido pero que no soltaba un franco de manera que el marido le mandaba cartas desesperadas desde New Orleans y desde Texas diciendo por Dios mujer y la otra ni palabra ni contestaba reuniendo millones de francos y los otros allí muriéndose de hambre bueno la señora Cabet acabó siendo unas potentadas pero bueno es otra peli y no nos da tiempo a entrar la furia que le entró a Cabet por ver que su mujer le robaba le convirtió le transformó el carácter y en principio un hombre de buena templanza no era mala persona y se convirtió en un déspota empezó a hacer cosas tremendas entonces cabros y carianos se dividieron correspondientemente unos siguieron la déspota otros no el afable patriarca se tornó tiránico no sólo en materia de costumbres donde decidió privar a las mujeres de voz y voto toma ese es uno de los principios de caria la igualdad de la mujer sino que derogó lo previsto por la propia constitución sobre elecciones se acabaron las elecciones muy parecido a Lenin en la revolución de octubre revolución golpe a partir de entonces que año es esto vamos a precisar nos interesa precisar este año no estoy tan seguro 1848 pues bueno a partir de entonces New Harmony que era un horror como nos acaba de contar Warren era un oasis de paz si se compara con Icaria porque entonces de los 1500 quedan 65 de 1565 y de estos 65 30 quieren matar de hambre al resto que es la forma que tienen de hacer prosperar a la comuna hay que darnos cuenta de que todas las comunas anteriores incluidos la de Owen dejaron algo algún monumento algo un establo una casa un ayuntamiento una iglesia algo bueno pues estos no dejaron nada los sicarianos que para promover el ecoturismo el ayuntamiento de Corning que es un ayuntamiento tejano actual ha tenido que redificar dos establos que nunca existieron para poder traer a ecoturistas actualmente bueno las reglas de los sicarianos sean sencillas toda familia debía vivir en cuartos iguales en casas colectivas con los mismos muebles que cosa más agradable los padres delegaban la educación de sus hijos en guarderías y reinaba una estricta división del trabajo de manera que como luego el famoso decreto de Lenin de regulación laboral obligatoria pues es el grupo el que determina quien hace que para siempre a ti te toca de la limpieza a ti te toca arquitecto a ti te toca el culto te toca lo que te toca y tú obedeces comenta Nordoff Icaria fue la menos prospera de las comunas y me fue imposible evitar un sentimiento de lástima no ya por los hombres sino por las mujeres y los niños sometidos tantos años a todas las penurias y las perezas tercer ejemplo de comuna laica la granja de los intelectuales también llamada Brockfarm hemos visto seis comunas comunistas religiosas hemos visto dos comunas comunistas laicas nos queda la tercera Brockfarm el gran fenómeno sociológico espiritual de mediados del siglo XIX en los Estados Unidos se llama el segundo despertar se manifiesta en reuniones campestres básicamente convocadas por pastores navantistas ay Dios mío aparte navantistas es la típica debilidad mental de los ancianos luteranos y bueno allí en estos campamentos estivales se suple la falta de comunicación de territorios como Kentucky las dos Carolinas Virginia e incluso las partes del norte del estado de Nueva York y estos encampments o camps son tres días de sermones donde se dice básicamente la venida del señor es inminente ahora que hemos llegado a vuestra casa vais a despreciar la oportunidad de limpiarla vais a olvidaros de esta única ocasión de tener la casa limpia cuando el señor venga esto se repite prácticamente durante 20 años en los camps y llegan a tener en ciertos casos congregaciones de 50 60 mil personas por supuesto también hay una pequeña infraestructura para dar cuartos de baño bueno equivalente de cuartos de baño sándwiches salchichas lo que sea algo porque tanta gente pues tres días no solo vive de sermón el hombre aunque se le dan tres días de sermones de este segundo despertar se produce por una parte el desprecio de digamos los sectores cultos consideran que es un brote es un revival fanático demencial pero también grupos cultos realmente cultos y lo ven como una ocasión de unir este brote digamos popular fanático con metas realmente espirituales incluso científicas y se crea el movimiento trascendentalista que les sonará a algunos de ustedes las grandes cabezas conceptuales Emerson Zorro en poesía la poesía intimista de Emily Dickinson la poesía torrencial de Walt Whitman la novela siguiente que gótica romántica de Nathaniel Hawthorne todos estos que les menciono están en Brook Farm Brook Farm está a unos 80 kilómetros de Boston y son unos cuantas hectáreas no creo que lleguen a 100 de terreno muy fértil y en vez de poner 35 dólares como tenían los pobres sicarianos Brook Farm empieza con 500 dólares por cabeza y es simple es mantenerse dar ejemplo al mundo enseñar que el comunismo es lo bueno y que aquello es perfectamente sostenible y multiplicable el primero que se va es Hothan que es el tesorero de Brook Farm diciendo que al mover el círculo no le va a servir de progreso alguno Walt Whitman naturalmente desapareció tiempo atrás Zorro se va a su cabaña y se queda y se queda el pobre fundador George Ripley que bueno prácticamente va a acabar su vida en la cárcel por deudas debido a que es el que ha promovido el asunto y todavía había prisión por deudas igual que también no sé se me olvidó decirles William Penn murió en la cárcel por deudas William Penn que justa es la historia el hombre que regaló a Pensilvania que tuvo que morir en una prisión para deudores que eran distintas de las prisiones para asesinos o ladrones o gente que habían cometido crímenes contra los demás bueno Brookfarm ¿qué pasa? ¿por qué? tres comunas laicas forradas con el último material fracasan tan estrepitosamente y seis sin nada con unos prodigios laborales como los que hacen pensar en adelante pregúnteselo ustedes a sí mismos yo ya he cumplido la hora y me parece que estoy abusando de su atención pero les quiero recordar la enorme diferencia entre lo concreto y lo abstracto cuando lo miramos de cerca las cosas se tornan extrañamente transparentes si las miramos de lejos y en abstracto las cosas se tornan extrañamente simples yo desconfío de lo simple me encantan las cosas complejas sé que lo complejo tiene unas reglas que no son las reglas de lo simple diría yo que gracias a Dios porque lo simple bueno es nuestra torpeza natural el hecho de que cada cual busca su interés particular muchas veces olvidando como decía Heráclito que lobos es lo común aunque cada cual piensa que es un privado de entender gobierna el mundo y bueno mil gracias por su humabilidad y no sé si quizás alguien quiere hacer coloquio está pensado o no mil gracias señores por su atención escotado escotado parece además un gran narrador de argumentos para una ficción para Netflix termina el último capítulo y te deja esperando el primero de la segunda temporada es que tengo que hablar el jueves quedan todos invitados pero si me permite o si me permitís en ese odio a lo concreto esos enemigos de la realidad esos idealistas que gozan aún hoy y a pesar de todas las evidencias acumuladas en contra yo recordaba lo que fue la experiencia de los kibbutzim en Israel que es inspirada también son comunas comunistas en el sentido amplio y aún en el concreto y comunes eso si claro como como sigue gozando el idealista y el idealismo de buena prensa y como buena parte de las ciencias sociales particularmente francesas pero buena parte de las que derivan de es el país rojo es el país rojo por excelencia Francia se basan en el idealismo que es intuitivo hay una situación de hay pobreza luego hay ricos luego los ricos tienen la plata y les falta a los pobres y después se hace una epistemología en torno a eso que es obvio y evidente a simple vista pero cuando entramos en lo concreto entonces aquellos textos nos parecen idealistas pero abstrusos que no responden a ningún hecho en concreto vino Angela Davis hace unos días y nos dijo que el capitalismo engendraba racismo toda la evidencia indica lo que está y dijo habló de la interseccionalidad y aquello no explicó nada porque es imposible de explicar en lo concreto pero te lo planteo como pregunta porque tú además de de un investigador de un filósofo y de un hombre intelectual eres un hombre comprometido políticamente te interesa lo político como plantearse frente a eso que es contraintuitivo bueno en España estamos ahora en unas elecciones muy próximas hay que tener muy claro a quien hay que excluir yo creo que el partido este a quien yo iba a votar en principio Ciudadanos quizá le vote no lo sé pero últimamente está como diciendo que otro nuevo partido que ha surgido llamado Vox no es lo que es que es simplemente los conservadores sin hipocresía es decir los conservadores abiertos mientras que los votos son los conservadores diciendo pero no quiero perder el voto por aquí y por allá de modo que estoy dispuesto a votar una ley de esto y del otro pero que nada que yo perder voto no entonces si Ciudadanos crea lo que llaman cordón sanitario con respecto de Vox perderán muchos votos a favor de Vox desde luego pero no conseguiremos lo que es una ocasión única en España para poner en su sitio por una parte a los separatistas que no son más que caciques locales pero lo de siempre el caciquismo de siempre pero el caciquismo de tiempo de Felipe II no te hablo de anteayer no no y sobre todo que no va a quedar expuesto como debe el eje chavista islámico que es lo único que claramente está actuando en España desde hace mucho tiempo el eje chavista islámico es simplemente un disparate que pretende que la antítesis tiene la misma fuerza que la tesis pero amigos míos para negar algo no es necesario que haya algo pues estos señores no se han dado cuenta de que para negar hace falta que algo esté puesto ellos creen que la antítesis tiene la misma relación ontológica que la tesis esto es un despropósito tendrá mi enemistad perpetuado me he pasado la vida estudiando es muy bueno así se puede uno morir tranquilo porque el ser humano que no se ha dado cuenta de que el privilegio que tiene dado que tiene también el no tan privilegio de saber que va a morir desde los 8 o los 10 años con toda certeza tiene en cambio el privilegio de aprender el privilegio de saber pero el que no respete ese privilegio el que no dedique realmente su tiempo a saber es un pobre diablo que pierde el tiempo es carne de diván de psicoanalista y bueno si no lo sabe por la buena lo sabrá por las malas no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta sospecho que sí hay micrófonos hola se escucha bien bueno muchas gracias por venir señor acostado mi pregunta es sencilla son dos primero por qué venir a Uruguay y la segunda es cómo se le gana al idealismo miro desde Uruguay que es una sociedad bastante me gusta el dogma y la terra un poco la complejidad cómo se le puede ganar desde poner ideas liberales o libertades individuales a algo que se aferra al idealismo a lo simple bien me gusta me da una oportunidad el conservador es la contrapartida liberal natural justa si a mí se me dijera estás dispuesto a dar tu vida para que los conservadores que yo soy liberal para que los conservadores puedan seguir expresándose yo la daría porque es necesario que los que creen que el cambio es peligroso y va a mal tengan al menos voz en el concierto entiendo que el liberal está comprometido a la apertura está comprometido vamos a verlo más concretamente con la evolución el concepto de evolución tiene como contrario el concepto de emanación la emanación que domina toda Asia desde siempre que es el núcleo del pensamiento platónico y neoplatónico y también el núcleo del segundo principio de la termodinámica la entropía dice que la flecha del tiempo nos lleva de sistemas más ordenados a sistemas menos ordenados es decir que la plenitud fue en la guerra atrás y que por delante lo único que cabe es degradación el concepto de evolución es justo lo contrario sabe que de haber algo lo habrá luego que lo verdadero es a posteriori en todo caso y que por eso nuestras células no están programadas para regenerarse sino para producir espermatozoides o óvulos y reproducirse y perder con eso una gigantesca cantidad de energía que nos hace infinitos y mortales ¿por qué? porque nadie de nosotros merece ser inmortal cuando empiece a haber personas dignas de ser inmortales no se preocupe que la célula cambiará la regla de apoptosis que llama interrupción de sí misma y empezará a autoregenerarse entre tanto el concierto es entre conservadores liberales los terceros el eje ahora islámico el eje Terán Caracas esos son nada más que conservadores velados es decir tenemos un refrán que dice que por mucho que la mona se vista de seda mona se queda bueno el eje Terán Caracas no es más que hiper conservadurismo disfrazado lo contrario y por eso tiene la palabra fetiche revolución que es la más incongruente de la más vacía de sentido y la que más ha revelado que no produce más que un movimiento inverso es decir círculo vicioso sabemos lo que son círculos virtuosos pues no esa hace un círculo vicioso le contestan bueno este un privilegio que usted esté acá en lo que se conoce por el paisito para muchos no sé si ya lo habrá oído este y en forma personal muy especialmente emocionada porque tengo una nieta divina madrileña y voy dos veces por año mínimo madrid que me lo recorro de punta a punta mi hijo vive en la piovera no lo conocía pero ahora que vive ahí es precioso bueno nos conocen por suárez cabani y no sé qué otro que no hay por qué describirselos porque a la vista está ponen la televisión ven los goles macanudo y por música elemento muy moderno muy actualizado y totalmente desinformada España le digo en general porque debo de hablar con unas 1200 personas cada vez que voy que terminan pidiéndome perdón por el desconocimiento a lo cual les digo y ustedes qué tienen la culpa si la Deutsche Welle lo sigue poniendo como gran erudito todavía hoy en día que veo a la Deutsche Welle y la veo en alemán porque fui al colegio alemán y lo entiendo el zoom de la hipocresía entonces llegó una persona en especial que me preguntó Uruguay y el abuelo y usted quién se refiere al viejo asesino Tupamaro bueno el tipo casi se desmaya por supuesto pero usted que es un filósofo un escritor una eminencia un observador un analítico es absolutamente imposible que se vaya del Uruguay aunque esté hasta el jueves nada más no estoy hasta el lunes bueno mejor entonces el fin de semana más distendido le podrán contar algunas cosas que son verídicas y todo lo que se ve Mujica y yo tenemos una diferencia fundamental yo me voy espiritualizando y llegará un momento en que me disiparé como el humo él me parece que va cogiendo materialidad creciente ¿quién? ¿Mujica? sí por favor este irónicamente a raíz de que usted ha estado hablando sobre las granjas y sobre los terratenientes en Estados Unidos acá nosotros tuvimos un señor presidente que vive en una granja muy valorizada por la proximidad a Montevideo mal habida con el dinero de la guerrilla y cero productiva así que usted por lo menos que se vaya con ese concepto y que me haga él el favor de ayudarme porque para mí es un trabajo que es un placer asesorar a mí me encanta atacar tiranos sobre todo desenmascararlos ahí está muchas gracias bueno muy buena charla ciertamente no es la primera que veo YouTube una gran canción eso es lo que ha hecho YouTube que barbaridad que bárbaro sí lástima que están están en una tendencia hacia el progresismo del que venía hablando y la censura parece ser una de las herramientas que están usando la pregunta iba a ser otra pregunta tenía planeada otra pregunta pero dado que los temas que tocó creo que esta es relativamente pertinente ¿cuál sería su postura con respecto al cambio climático y acaso aquellos que lo profesan no son también enemigos del comercio? claro claro que sí o sea es que hablan de lo que no saben por ejemplo yo recuerdo lo he hecho en España lo que pasa es que eso todavía no ha llegado a YouTube pero va a llegar por ejemplo no recuerdo bien yo creo que fue en 1130 hubo un endiablado problema climático y no hubo verano no hubo verano no se pudo plantar al año siguiente murió la mitad de Europa ¿eso qué pasa? que eran emisiones de anidio carbónico bueno no sabemos suficiente sabemos por en cambio por estudios geológicos evidentes que en el Sáhara hubo un mar o sea la cantidad de moruscos y de esqueletos de peces de blanca que yo fue todavía más lujurioso en vegetación que la actual cuenca del Amazonas ¿a qué se debe eso? que pasa a plibis movimientos del eje terrestre que producen cambios de los vientos y con los cambios de los vientos entonces cambia todo no sabemos lo bastante pero los dogmáticos los que se fueron con Cabet con 35 dólares cuando se hubieran esperado tres meses se hubieran apretado a la señora Cabet se hubieran ido con 300 si a lo mejor les hubiera ido mejor en vez de matarse los unos a los otros de hambre como hicieron claro es que digamos el hombre ama el conocimiento ama el conocimiento acepta su muerte se da cuenta de lo único que puede hacer es saber se pone a saber se da cuenta que eso le tranquiliza ante la muerte que puede morir correctamente que puede morir sin miedo pero esto sigue siendo un asunto poco democrático amigo mío vamos a extenderlo vamos a decirle a las personas que déjense de paraísos terrenales como vendió Trotsky y Lenin ese infierno que nunca se había visto en la tierra ¿no? porque es muy fácil pasar de los extremos decimos no mire usted nosotros somos aristotélicos nosotros somos del término medio nosotros no confiamos en ningún polo de modo que bueno que usted me dice valiente pues yo le preciso que temeridad es de bobos pues si la animidad es de mierdas usted tiene que tener un punto medio igual con todo pero claro hay que usar el entendimiento y también tener un coraje coraje de la verdad ¿está? allá hay una buenas noches muchas gracias por haber venido como todos aquí estamos muy agradecidos quisiera hacerle dos preguntas concretas y sucintas la primera refiere al tema en general de los enemigos del comercio y quería preguntarle por qué es que los intelectuales en general son enemigos de la libertad del comercio basta con que el mercado no compre sus productos intelectuales o demás porque que yo sepa Marx y Lenin no trabajaron nunca bueno contesto a la primera y luego me dice usted la segunda los intelectuales son la profesión del que no tiene profesión o sea los intelectuales son el camelo y por tanto como son el camelo y no tienen pericia en ningún campo determinado lo único que saben es excitar el rencor colectivo pase a la segunda en general yo me animaría a afirmar que en Latinoamérica hay una especie de cultura compartida por todos los diferentes países que uno podría resumir palabra más palabra menos en que somos somos pobres por culpa de otros siempre es el imperio es la historia el opresor no es culpa nuestra sino siempre la pobreza se nos vino victimismo victimismo ahora entonces yo quiero saber que usted que piensa usted sobre el presidente de México que por su apellido es español o residente españoles que que pedazo de miserable que pretende que España pida perdón directamente que pedazo de miserable que me deje media hora él y yo con un reloj de ajedrez 15 minutos cada uno veremos que pasa hablemos de lo que sea menudo miserable por acá por acá Antonio bueno nada otra vez bienvenido que te gusten los cigarros eso va si luego vamos a fumar todos varios a la vez nosotros estamos acá en Uruguay con los que nos sentimos liberales atrás de la gran batalla que es la batalla cultural que a veces con un poco de desánimo la consideramos como perdida Uruguay es un país muy ideologizado y yo lo resumo un poco en una frase que me quedó grabada de que tenés al lado Gerardo el que yo soy oyente como expirioista que una vez palabra más palabra menos dijo bueno en este país los totalitarios los colectivistas trazan una raya y ellos siempre se ponen del lado bueno esa batalla cultural que nosotros tenemos medianamente perdida por donde la tendríamos que buscar los que amamos la libertad no sé si se entiende Antonio por lo concreto por el estudio por demostrar que la esencia del ser humano es saber por volver a Sócrates por volver a Aristóteles por volver a decir reconozco que moriré pero entre tantos sabré y punto el que tenga coraje saldrá delante el que no lo tenga se tornará fanático de esto o lo otro y ni siquiera porque morir morirá como una rata en un barco en llamas buenas tardes maestro es para mi un honor y un placer pues yo he leído de sus obras desde comienzos de los 90 con la historia general de las drogas obra esclarecedora si las hay que la recomiendo y volví a marcar pero fíjense que yo no sabía nada me puse a estudiar y es igual que los míos comercio estaba convencido de que el mundo había prohibido las drogas siempre y solo empezar a tirar del hilo el código de Hammurabi no sé qué no sé cuántos Popeye de Gilgames o Mero me di cuenta siga por favor bendita sea su ignorancia entonces el caso es que nosotros en Uruguay en América Latina en general hemos perdido la usina cultural la usina cultural ha quedado siguiendo las enseñanzas de Gramsci en poder de la izquierda y nosotros debemos recuperar la usina cultural o por lo menos dar la batalla claro pero usted en primer lugar usted en primer lugar ok el tema pasa también por reconocer que frente a nosotros están neoplatonistas educados en el doble discurso de la iglesia católica que se promete lo imposible esto es que un hombre renuncie al sexo por un amigo imaginario y eso habilita en la base de la sociedad la mentira construir una sociedad basada en una mentira imposible otra mentira imposible es que yo soy tan honesto que dadme a mí todas las riquezas que yo les aseguro que se las repartiré en lugar de dejar que ustedes cada uno de acuerdo a sus talentos y virtudes llegará al punto que que merezca amigo mío la mentira se llama resurrección de los cuerpos ningún sacerdote pagano se atrevió a prometer eso cuando alguien prometió eso el vulgo todo lo que se llamaba plebe se sumó nadie había osado decir que resucitaremos no nuestro espíritu cada célula la uña la oreja pero que despilfarro energético ¿verdad? nadie se le ocurrió eso todo el mundo se sintió desconfortado ¿qué triunfo hubo ahí? el de la autoimportancia el de los clientes del diván psicoanalítico el de los cobardes hola disculpe 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 primero que nada quiero agradecer al IEC al instituto de estudios cívicos y a Antonio escotado y a todos los presentes en la en la charla y antes que nada en infinita ignorancia porque tengo apenas 17 años y realmente me falta mucho por estudiar 17 quiero decirle que yo tengo una teoría muy vaga acerca de donde nacen todas estas ideas de odio a lo material y a lo real yo creo que todo esto nace por un simple hecho de la envidia de creer que como el otro tiene y yo no tengo yo tengo que cambiar la realidad como decía Marx la filosofía no se basa en buena es praxis hay que meter praxis no teoría lo que yo digo es que como destruimos a la envidia que es intrínseca para mi en el ser humano pues recordando que el que envidia admira que se rinde ante el envidiado a mi cada vez que me he encontrado un envidioso le he dicho muchas gracias querido no se te habrás dado cuenta que me has hecho el mayor de los homenajes bueno hola mi pregunta puede que sonar no tan como las demás pero había oído hace poco que tuvo una entrevista con Pablo Iglesias puede ser seguro y con Monedero mi pregunta es eh ¿por qué? o no sé qué esperaba porque me resultó muy extraño sabiendo que era un defensor de la libertad contra bueno eso bueno yo tenía luego nos fuimos a tomar él se tomó cuatro gin tonics y yo cuatro tequilas en el bar Pablo es que no puede evitar una la palabra en inglesa o a w e que nosotros no podemos traducir más que con dos palabras temor reverencial es temor pero también es reverencia en el caso de iglesias como en el caso de Monedero como claro yo he sido mucho más rojo que ellos cuando era peligroso hablar conmigo es un asunto de oh o sea porque no se puede tranquilamente decirme a mí que yo soy reaccionario ellos saben que no pueden hacerlo ellos en particular porque ellos son miembros del partido que yo ayudé a fundar de modo que eso fue muy gracioso como no voy a salir con Pablito que además en mi vecino está a 250 metros míos pero tiene un chale que vale seis veces lo que el mío así va la vida no me importa nada todos moriremos veremos quien muere con más tranquilidad bueno buenas noches don Antonio un placer que esté aquí y escuchándolo me enteré que cuando usted estaba en Tailandia se le ocurrió de alguna manera comenzar con esta obra y concretamente si mal no recuerdo usted estaba leyendo a Menger y mi pregunta es ¿qué encontró en Menger o en esa en esa digamos teoría austríaca de la economía la chispa digamos que explicaría los enemigos del comercio? pues sí en dos cosas primero que Menger dice que lo original es el monopolio es decir es el robo a los demás de ser tú el único en algo en consumo producción intermediación distribución y luego quizá más básico la comprensión de lo impersonal en el dinero es decir que el dinero no surge porque lo decida alguien y haga un decreto sino que es una cierta densidad del tejido no ya económico el tejido de relación de unos vecinos con otros el que precipita que del truque en especie que era lo válido hasta entonces resulte inválido resulte antieconómico y empieza el dinero eso fue lo que me cambió me giró la cosa una pregunta cortita después una pregunta más larga ¿qué le diría usted a la gente que piensa que legalizar por ejemplo la marihuana que se considera no tan peligrosa como otras capaz lo formule mal a la gente que piensa que legalizar unas drogas por ser más no tan peligrosas como otras porque el ser humano no se puede controlar y generaría más adictos o eso es mentira todo el mundo sabe que la heroína ha sido legal 50 años y que no ha habido un solo yonki el yonki empezó con la ley box del 51 que decretó pena de muerte para el que vendiese heroína a un menor hasta entonces no había habido un solo yonki y se vendía en todo el planeta sin receta pero la humanidad no quiere saberlo simplemente es un dato que no quiere saberlo y ya está yo llevo 20 años hablando 30 en la televisión con madres contra la droga y no sé qué y me da pena digo señora usted le quiere echar la culpa a la droga de una cosa que si viene un hijo mío y le quiere echar la culpa eso le pego de hostias que se va a enterar y se va a enterar de lo que es una estera golpeada por un bate de béisbol o sea no digamos hay personas que se dejan gobernar por sus hijos y los niños vienen con los caprichos y bueno si empiezas por ahí pues ya estás vencido pero yo creo que con historia general de las drogas que ya te cuento que yo estaba convencido de que la prohibición era eterna fue solamente estudiar los hechos lo que me fue haciendo cambiar es lo mismo que ha pasado con los enemigos o sea que cuando mira las cosas de cerca ellas te guían hay que tener la cortesía la gentileza la paciencia de estudiar eso sí fuentes primarias para que no vengan con sesgos y no te cuenten películas pero es que ahora se os ha puesto a los jóvenes tan increíblemente a huevo cada uno lleváis en el bolsillo el saber absoluto de Aristóteles a ver que hacéis yo no doy ni 20 años a los que usan más los teléfonos no les doy ni 20 años quiero decir que no van a vivir más de 20 años sería que cambiaría no sé si estudiaste no yo no quiero cambiar nada yo sé la legalización de la marihuana en Uruguay leí tu nota y tenés una opinión creo que bueno es que luego me he dado cuenta que no sé suficiente otro vino un periodista ayer al al hotel y me dijo que los clubs de consumidores no están siendo perseguidos en España tenemos un grave problema porque igual que desde hace mucho tiempo la prohibición no existe en España como en gran parte de Europa o sea está derogada es una especie de la guerra contra las drogas bla 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 pero ahí en España todo el mundo toma lo que quiere cuando quiere y punto sin embargo los que abren clubs de consumidores o sea los famosos clubs canábicos si se encuentran un juez o una jueza de mala leche les puede arruinar les puede meter en la cárcel entonces tenemos ahora casi mil cruces de España y resulta que aproximadamente un 9% está expuesta a la arbitrariedad magistral a mí eso me parece una monstruosidad entonces el periodista de ayer me decía que me decía que no que aquí no hay arbitrariedad que no persiguen a los clubs de consumidores pero es que luego me contó una cosa de clubs de consumidores que no tiene que ver con España es decir que se entiende por clubs de consumidores que a uno se le permite cultivar seis plantas eso no contribuye al desarrollo económico y del empleo y del conocimiento o sea la planta de marihuana es fuente y lo va a ser en Estados Unidos ya lo está siendo y es evidente es una fuente de generación de capital real de riqueza efectiva de grande nivel o sea quiero decir que no de las diez mayores del mundo en cuanto a capacidad de producción de empleo y acumulación de capital pero pues simplemente si se utiliza como una reserva científica es decir vamos a hacer plantas cada vez más ricas de fumar que huelen mejor que colocan más que estén más especializadas igual que todo el sector de las plantas hace mucho tiempo hicimos con cien magistrados cincuenta y tantos catedráticos de derecho penal cien fiscales una propuesta de como toda la legislación española se soluciona cambiando dos artículos el artículo dos de la ley de medicamentos y el artículo tres cuatro cuatro el código penal se lo pusimos muy clarito o sea por qué demonios cuando se derogó la prohibición del alcohol se derogó la prohibición del alcohol en vez de legalizar el alcohol pero como podemos hacer semejante disparate a qué viene eso de legalizar las drogas pero qué locura es esta se tomó un experimento y una iniciativa que era ilegalizarlas muy bien llevamos cien años qué pasó pues hay muchos más consumidores más puntos de venta más drogas más sobre todo sobre dosis accidentales que es lo que llere la conciencia lo que te saca de aquí es decir es que sin querer te envenenan en todo el planeta bueno o tiene uno la honradez de recapacitar o no la tiene pero que la solución sea legalizar pero qué dice o sea es meternos más si teníamos un pie fuera metido en el tiesto ahora metemos los dos de ninguna manera por encima de mi cadáver no way conmigo no cuentan para esa película es grotesco pero bueno pero si ya te acuerdas que en Argentina luego me hicieron una orden de buje y captura pero ya me presenté ahí en Ezeiza y diciendo señores tanguistas de qué va esto y no pasó nada allí canta mucho el tango bueno señor escotado le quería preguntar cuál usted piensa que fue la diferencia entre sus colegas comunistas y cómo usted empezó a interiorizarse en todo lo que es la escuela austriaca y el liberalismo a lo largo de su vida tardé mucho tardé como 30 años en hacer esa transición y no sólo yo mis colegas la gente que más admiro y quiero por ejemplo en España Fernando Salater aunque tenga 7 años menos Fernando fue alumno mío cuando yo daba el primer seminario sobre Hegel la ciencia lógica de Hegel y eran 7 o 8 y uno de ellos era Fernando rápidamente me di cuenta que era una mente privilegiada y lo sigue siendo es un tesoro nacional y bueno no es mío es de somos tres o cuatro se murió Eugenio Trías pero bueno van surgiendo más quiero decir tampoco hay que pedirle que el espíritu fructifique en mucha gente o sea el espíritu es muy selectivo y tampoco tiene muchas ventajas como no pedimos ni ganar más dinero ni tener más influencia política ni nada lo que queremos es morir tranquilos pues bueno somos pocos pero bienvenidos antes de terminar esta charla Antonio quería hacerte llegar el saludo de alguien a quien conozco hace muchos años y frecuentemente nos escribimos por Facebook y que un día ya lo pasaron ah perdón pensé que no lo habían pasado para nada ahí está ahí está pero no seguiremos de inmediato diálogo gracias hay libros Jorge el costado tiene libros del maestro el costado tiene media docena Jorge mi querido hijo y puede comprarnos y solicitarle la firma no creo que me solicite la firma porque me iré a toda velocidad a fumar cigarrillos gracias 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 gracias